Muy buenas tardes, vamos a dar ya comienzo a nuestro repertorio, solamente quería indicar que hay muchas personas pertenecientes a nuestra agrupación coral que están hoy rodeados de familiares y amigos y a ellos queremos dedicarles el concierto y a todos ustedes, gracias. ¡Oh! ¡Pasar a ti! 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 ¡Pasar a ti y únicamente quebrarse, nunca perseguirá gloria. Hace algún tiempo que viste el lugar, los poderosos que se visten de espinos. Se oye la voz del poeta a gritar, caminante, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso. Murió el poeta, murió el poeta, el orla, sobre el polvo de un país vecino. Al alejarse le oyeron gritar, caminante, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. Cuando el jirguero, cuando el jirguero, cuando el poeta, el poeta, es un peregrino. Cuando de nada no sirve rezar, caminante, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, beso a beso. Golpe a golpe, beso a beso. Golpe a golpe, beso a beso. Beso a beso. Beso a beso. Golpe a golpe, beso. Gracias por ver el video